Este viernes el herrerismo celebrará por partida doble. En una fiesta que tendrá lugar en Cambadu, recordarán los 20 años de la fundación de la lista 71 y los 30 años de la creación del Consejo Nacional Herrerista, o, como dicen varios dirigentes del sector, el herrerismo liderado por Luis Alberto Lacalle. Según decía el senador Gustavo Penadez en una columna publicada la semana pasada en la web oficial del sector, el herrerismo vino a sacudir a los uruguayos, proponiendo romper con el sentimiento de impotencia nacional y medianía que afectaba al país desde la década del 60 con el perverso proceso que entonces se iniciara. Un país harto de palabras y de ideología al que el herrerismo, consciente de su deber histórico y con vocación de poder, estudia y ante el cual ofrece alternativas. Las propuestas concretas, justas y posibles, enfatizaba Penadez. ¿Qué pasó? Demasiado adjetivo. Ah, ustedes no adjetivan, los reyes del eslogan. Vamos. Bueno, yo voy a dar una opinión porque... No, no, momentito. Bueno, reivindico, reivindico. Ya, dale, dale, por favor. Porque me corresponden las generales de la ley, me tocan acá. La celebración de los 30 años del herrerismo se hizo bajo la advocación. Ah, ahora a mí me ponen el minuto. No, en este tema vamos a manejar intervenciones cortas, a ver si le damos un trámite. Se hizo la advocación, un lema fue... 30 años del herrerismo. Hay que explicarlo porque lo dice así. Valenti sacuda el reloj de arena para apurar, aparentemente. Valenti, que es el más larguero de todos, me marca el tiempo. Vamos a empezar de... Valenti tiene un reloj propio. No, no, porque la gente no va a entender más. No, es un problema personal. Tráigase su propio reloj de arena para controlar. Bueno, pero volviendo al tema. Digo, el lema fue 30 años del herrerismo, el triunfo de las ideas. ¿Y a qué se refería Luis Alberto Lacalle unos días atrás cuando hizo un discurso justamente titulado así, el triunfo de las ideas? Lo que él planteó es que algunos temas que el herrerismo trajo al tapete, a la opinión pública y que luchó por imponerlas, y en algunos casos lo logró, fueron, por ejemplo, los que tienen que ver con la economía. La lucha contra la inflación, que se libró, digo, un gobierno que arrancó con el 140% de inflación, que logró bajarla y traerla a términos mucho más normales, en un momento en que desde la izquierda, por ejemplo, se decía, no, se puede vivir con una inflación de 20 o 30, ¿no? Es una cosa admitida, sin embargo, ahora, hoy, la propia izquierda reconoce que no se puede vivir, y vemos la desesperación hoy del presidente y del ministro Lorenzo por bajar la inflación. De la misma manera que también hizo cuestión el herrerismo en su momento, el gobierno de la Torla Cade, con el equilibrio fiscal, que se decía, bueno, pero siempre se puede tener un poco de déficit, el déficit ayuda, hay países grandes que tienen déficit. No, no, vamos a tratar de tener el menor déficit posible, incluso hubo un año que se cerró sin déficit. Este, bueno, ese tipo de ideas, del manejo ordenado, del manejo cuidadoso y responsable de la economía, es una idea que triunfó, y que hoy la aceptan todos los partidos, está absolutamente aceptada. De la misma manera que el tema del Estado, de bajar la presencia del Estado. Ustedes recuerden cuando se acusaba al gobierno herrerista de privatizar, de que cómo era posible asociar capital privado con capital público, de que de ninguna manera, las tercerizaciones, ¿qué era eso? ¿Cómo se iba a tercerizar lo que el Estado podía hacer? Hoy, tercerizaciones, proyectos de participación público-privada, presencia de capital privado en organizaciones del Estado, manejo de temas estatales bajo el régimen de derecho privado, todo aquello de lo cual el herrerismo habló e introdujo en su momento, triunfó. Por eso el triunfo de las ideas, podría mencionar otras muchas cosas, la ley de puertos, por ejemplo, la gran lucha que hubo que dar contra la izquierda para que el puerto uruguayo se modernizara, y cómo cambió en estos 20 años. Digo, esas son ideas que fueron adelante, y yo las digo con calor, porque realmente siento que el herrerismo hace 30 años introdujo una renovación de ideas, una renovación de posturas, de posiciones, de soluciones, que el país hoy, demostrando además amplitud de parte de quienes eran oposición, de parte de la izquierda, y por supuesto de parte de los demás partidos, fueron aceptadas y se impusieron. Bueno, Ir. Sí, yo creo que lo que el herrerismo hizo, creo que es cierto que marca una identidad, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno piensa en un pensamiento conservador, piensa, es decir, creo que el que lo expresa más claramente es... ¿Y te parece que todo eso es conservador? No, no, sí, yo creo que sí, de novedoso tiene poco... Lo que yo dije te parece de conservador. No, no, puede ser novedoso dentro, o sea, o puede resultar novedoso dentro de la concepción tradicional vallista uruguaya que ha tenido tanto peso, pero digo, no son cosas nuevas, digo, el liberalismo económico es muy antiguo, digo, pueden ser medidas concretas que resultaban raras para la extradición uruguaya, pero no son novedosas conceptualmente. Digo, concedo que sí que implicaron modificaciones, cambios a lo que era nuestra tradición, digo, conceptualmente no son una novedad. Sin embargo, esto que tú planteas, y esto sí es cierto, además de eso que estás diciendo, también es cierto que este gobierno en muchas cosas se ha plegado increíblemente a ese... es decir, ha tomado muchas ideas del liberalismo económico, o se suele decir neoliberalismo, en general no lo digo así porque la gente lo siente agresivo, pero en fin, el concepto del liberalismo económico es uno, y lo de neo le agrega poco. Lo cierto es que es real, y ese es un tema que la izquierda debería debatir, es que la concepción liberal de la economía ha entrado en el modelo que está aplicando, en muchos aspectos del modelo que está aplicando el Frente Amplio. Para los que somos Frente Amplistas de larga data, a veces a algunos nos preocupa. Fernando. Sí, yo creo que la incidencia del herrerismo, como decía Benítez, en la sociedad, y como decía Antonio, es innegable. Creo que en algún sentido ubicó, desde su punto de vista, en el debate, algunos puntos que era necesario que Uruguay sincerara. Yo creo que la gran contribución del herrerismo es a poner, quizá, temas en una medida extrema, pero para posibilitar que el Uruguay avanzara hacia dejar de discutir temas que ya no se discuten en todo el mundo. Antonio decía, la inflación, los equilibrios macroeconómicos, la participación público-privada, de la cual hoy tenemos una ley que no hace otra cosa que hablar de la concesión, del régimen de concesión, que fue un poco el que pretendió también practicar gobiernos anteriores, también otros gobiernos del Partido Colorado. Yo quiero, sí, resaltar una cosa que siempre me pareció interesante del herrerismo, que es la enorme capacidad de trabajo. Yo recuerdo que en el año 82, corregime, Antonio, si me equivoco, en la elección interna del año 82, el Consejo Nacional Herrerista, que se había creado en el año 80 para apoyar el no de la reforma constitucional que pretendía imponer la dictadura, tuvo un porcentaje muy minoritario y ocho años después, por supuesto con el fallecimiento de Wilson Ferreira Duarte en el medio, todo lo que queramos analizar, pero es indudable que ese sector tan minoritario del Partido Nacional logró no solo dirigir a su partido, sino además llegar a la presidencia de la República. Es decir, creo que eso es fruto de un enorme esfuerzo. Y quiero recordar el talento de Sturla, del doctor Sturla, que fue, yo creo, en el inicio del Consejo Nacional Herrerista, fue un motor fundamental que contribuyó y que creo que fue una de las grandes pérdidas que tuvo el herrerismo en ese tránsito. Bueno, el herrerismo forma parte de los últimos 30 años, no solamente cronológicamente del país, sino organizadamente, sino desde el punto de vista ideológico, político e institucional. Ocupó cinco años la presidenta, sí, al doctor Lacalle. Yo considero que el doctor Lacalle en particular es un adversario político, inteligente, muy trabajador, muy audaz en plantear las cosas, y que ayuda al debate político, siempre ayuda al debate político. Y eso siempre hay que reconocerlo porque eso ayuda a la civilización política de un país, me parece muy importante. Es de las personas con las cuales yo más discrepo. Todo lo que dice Mercader es cierto, le falta otra parte. Le falta, digamos, lo que dice Sartu no es cierto. Es decir, las políticas económicas son un conjunto de capítulos separados que por sí mismos deben ser juzgados. Son un conjunto de cosas con prioridad diferente. En Estados Unidos el déficit fiscal es monstruoso, y es un país mucho más liberal que el Uruguay históricamente. En Europa lo mismo sucede con países gobernados por la derecha. En el Uruguay la diferencia es que esas políticas económicas macro, que así se llaman, concebidas dentro de un marco social, porque, por ejemplo, para usar un ejemplo, también era una idea y una propuesta de la idea del herrerismo, el Uruguay como plaza financiera lo fue en la última elección. Y bueno, es parte de una visión. Lo fue anular los consejos de salario, y era parte de una visión. Fue, por ejemplo, convocar a elecciones para la caja de jubilaciones, y eso es efectivamente un aporte que ha dado un gran resultado. ¿Por qué vamos a desconocerlo? ¿Por qué vamos a hacer muro contra muro? Hay que ver la realidad. Yo creo que, además, el herrerismo va a ser determinante para el Partido Nacional. Si el Partido Nacional no tiene una fuerte ala de derecha, y yo no lo digo despectivamente, la derecha uruguaya no es lo mismo que la derecha de otros países, pero existe, pero existe. Estoy esperando que me digas qué parte de lo que yo dije no es cierta. Creo que vos... Voy a eso, voy a eso. Creo que lo que vos decís, que no coincido, no es que no es cierto, porque no es cierto es una categoría demasiado... Te entiendo, te entiendo, te entiendo, absoluta. No coincido, es porque yo creo que te falta toda la otra parte, y es que la política de este gobierno, nunca hubo tanto gasto social, nunca hubo una redistribución de la riqueza como se demuestra a través de las cifras, cifras, no estadísticas, cifras, nunca hubo un peso del mercado interno asociado al mercado externo, y si se comparan las cifras, se puede notar que efectivamente, lo que son diferentes son los resultados. Son los resultados... Cuando vos tomás un país con el 39% de pobreza y lo llevas en 7 años al 13% de pobreza, no como lo hace la Argentina en base a la estadística, vos tenés una realidad que hay que componer con la política económica y social. Ahora, ¿qué pasa? Yo no tengo la idea que la derecha lo que quiere es la pobreza, la miseria, porque eso es un esquemón. Yo no creo que sea así. Yo creo que tiene una visión con la cual yo no coincido, pero que también, una cosa importante, ¿por qué nosotros no tenemos que incorporar como parte la reflexión y el análisis crítico de todos los pensamientos? ¿Santú? ¿No venir? La izquierda lo ha hecho, por ejemplo, en un tema que es mucho más importante que la economía, la democracia. La democracia. La derecha en Uruguay no es más, no hay más derecha antidemocrática. Y la hubo. Sí, hay izquierda antidemocrática. Sí, no, no, no la mayoría, pero hay izquierda antidemocrática. Quiero responder, porque no me han oído. Quiero hacer una respuesta. No, yo, todo esto es una discusión muy extensa dentro de la propia izquierda, tampoco quiero sacar el... Sobre todo hablando del gobierno delismo. Decentrar el tema. No, pero hay un punto que es así, es... ¿Cuál es la incidencia social en la economía? Me parece que ese es el tema en el cual podemos discrepar o podemos tener... Yo entiendo que lo que no ha logrado el Frente Amplio, lo que no han hecho los gobiernos del Frente Amplio, es generar un motor alternativo en la economía. Yo sé que esto a los liberales les hará tirarse los pelos apuñados, pero realmente creo que el Frente ha tomado, en cuanto a la gestión de la economía, una idea que es liberal. Ha logrado un crecimiento del trabajo. Yo te escuché, déjame terminar. Quiero aclarar eso. En ese punto estamos de acuerdo. Todo lo demás se puede discutir de acá y de allá. Creo que lo que es un hecho objetivo, o relativamente verificable, es que el Estado no ha asumido un rol promotor en la economía, no se ha buscado las formas para que se siga apostando fundamentalmente a la inversión privada. Esa idea de que el socialismo... Estamos llevando a una discusión dentro de la izquierda. No, es simplemente objetiva la discusión. Y vamos a hablar... Perdón, perdón, perdón. Y vamos a hablar del herrerismo y termina una polémica dentro de la izquierda. Yo quiero cerrar mis palabras diciendo que en estos 30 años del herrerismo, también, porque aquí se ha hablado de la gestión social del Frente, en ese quinquenio 90-95, ustedes pueden abrir la página web de la Cepal, y verán que en ese quinquenio ningún país de América Latina tuvo una gestión social tan buena como la de Uruguay, que logró reducir la pobreza a la mitad en el periodo de gobierno del Partido Nacional. Del 16 al 8. Yo tengo una percepción distinta. Y eso está, eso está... Porque en ese momento las encuestas las hacían también... Fue el país, fue el país de América Latina, fue el país... Desde la audiencia aparece otro tertuliano de otra mesa metiendo su mensaje también. Es Conrado Hughes. Que destaca el valiente reconocimiento de Denis Sartou y el notable recuerdo de Sturla que hizo Polo Escriña. Todo me pone orgulloso, agrega. Gracias, Connie.